Bueno, a continuación es un gusto para mí presentar al exalcalde de Cuscatlán, exalcalde de San Salvador también, y actual candidato a la presidencia de nuestro hermano país El Salvador, el señor Nayib Bukele. Buenos días a todos. Bien, me tocó un tema que es muy abierto, es el tema del desarrollo sostenible y la participación de la juventud en la política. Y entonces cuando me dijeron el tema, pues yo pensé, bueno, llevémosles un poco de lo que hicimos en Nuevo Cuscatlán, llevémosles un poco de lo que hicimos en San Salvador, en la alcaldía de San Salvador, cómo transformamos uno de los municipios más pequeños de todo el país y cómo transformamos el municipio más importante del país. Luego pensé que si la ponencia se trataba de la participación de los jóvenes en política, pues tal vez era más importante lo de la formación de nuestro nuevo partido, los obstáculos que tuvimos para formar, los obstáculos que el status quo, el bipartidismo de El Salvador que tiene ya tres décadas, nos están poniendo para participar y que a pesar de todo eso estamos en primer lugar en todas las encuestas de opinión, en las últimas 20 encuestas de opinión y en todas las interiores a eso. Pero luego pensé que iba a sonar como campaña, ¿no? Y entonces que, pues, eso no necesariamente era la mejor forma de representar la participación de los jóvenes en el desarrollo sostenible de todos los países del mundo. Y entonces recordé que, recordé un discurso que di en Madrid, precisamente a un grupo muy grande de salvadoreños que viven allá en España, y les decía de que la diferencia entre la política de hoy y la política de antes, y que realmente el mundo, no nosotros exclusivamente, el mundo completo está viviendo una transición entre la política de antes y la política del futuro. Y como dicen, entre la noche y la mañana hay un claro oscuro, y nosotros estamos viviendo precisamente en ese claro oscuro. Por eso es que a veces no entendemos por qué unas cosas funcionan bien y otras cosas funcionan mal. Y es precisamente porque en ese claro oscuro todavía no entendemos realmente cómo va a ser la política del futuro. Incluso en El Salvador, muchos de ustedes sabrán, hay un bipartidismo, hay un partido que se autodenomina de derecha, de ultraderecha, y hay un partido que se autodenomina de izquierda, de ultraizquierda. Y entre ellos han gobernado los últimos 30 años. Entonces cuando nosotros nos lanzamos, lo primero que nos preguntaron todos los medios de comunicación, los periodistas, los analistas políticos, etcétera, la gente incluso con la que nos hemos reunido, las gremiales. Bueno, ¿y ustedes qué son? ¿Son de derecha o son de izquierda? ¿O son de centro? ¿O son de centro-derecha o son de centro-izquierda? Y nosotros les decimos de ninguno de esos. Entonces la gente lo ve como indecisión o como de alguna manera es una táctica electoral para agarrar el mayor caudal de votos posibles. No, defínanse, díganos qué son. ¿Son de izquierda o son de derecha? ¿Son de centro? ¿Son incluso definiciones nuevas? ¿Son centro-humanistas, humanocentristas, progresistas, liberales, neoliberales? Y nosotros les decimos, no, de nada. Y entonces me dicen, bueno, pero esa es una indefinición. Eso es porque su partido o su candidatura no tiene una definición política clara. Ustedes no son nada. Y nosotros les decimos, no, no es que nos tengamos una definición política clara. Es que nosotros respondemos a la política nueva. En las cuales sus definiciones ya no alcanzan para nosotros. Hay personas que de alguna manera creen en sus mentes que las definiciones de la política, las definiciones de izquierda y de derecha, de alguna manera siempre van a ser así. Como que si no las hubiéramos creado nosotros mismos, los seres humanos. ¿Qué era Aristóteles? ¿Era de derecha o de izquierda? Me hubiéramos preguntado eso y hubiera dicho, ¿de qué me están hablando? Porque, aunque algunos conceptos aristotelianos aún son válidos, la definición de izquierda y derecha no existía en ese tiempo. Si le preguntamos a Julio César o a Alejandro Magno, ¿qué política tenía? Pues, no era ni izquierda ni derecha. La izquierda y la derecha empezó a plantearse en la Revolución Francesa. Que no tiene mucho tiempo si vemos toda la historia de la humanidad. Aunque para nosotros puede ser bastante, 200 años. Pero realmente es una definición que ya se agotó. Y no se agotó porque lo digamos nosotros o porque lo diga yo en este foro, porque bien pudiera estar diciendo una sandez. Se agotó porque si ustedes le preguntan a la población, el 70%, por lo menos en el caso de El Salvador, y estoy seguro que será similar al caso de Guatemala, dicen yo no soy ni de izquierda ni de derecha. Entonces no lo decimos nosotros, lo está diciendo la gente. Y luego si nos vamos a las generaciones y le preguntamos a los millennials, probablemente el 90% de los millennials, no probablemente, el 90% de los millennials, les dirán que izquierda, no solo no son de izquierda o derecha, sino que para ellos eso no significa nada. Y si le preguntamos a los de la generación Z, les confieso, cuando llego ya a la generación Z, ya me cuesta entenderla, pues menos. A ellos sí no les importa absolutamente nada, ni siquiera les significa algo. Porque para ellos es tan arcaico el concepto de izquierda y derecha que pues ya no. Inexorablemente esos jóvenes que ahorita tienen 17, 18 años, dentro de 10, 15 años van a estar participando en política, y en la empresa privada, y en las gremiales, y van a ser los analistas, y van a ser los economistas, y van a ser los abogados de entonces. Y toda esta gente, estos analistas, estos abogados, estos políticos del futuro, se les va a preguntar qué son. Y estoy seguro que en ningún momento van a decir somos de izquierda o de derecha, porque para ellos simplemente eso ya no significa nada. Así que yo pensé, bueno, entonces, ¿cómo hablar de la participación de los jóvenes? ¿Cómo explicar qué es, cuál es la diferencia entre la participación de los jóvenes para hacer un desarrollo sostenible hacia el futuro, pero no hablar de la misma política de atrás, no hablar de las obras que hicimos, o de las obras que queremos hacer? Y entonces se me ocurrió presentarles algo que es un proyecto que, pues, no le hemos presentado a nadie, ni siquiera está completo. Es más, ni siquiera lo hemos presentado en El Salvador, ni pensábamos presentarlo aún. De hecho, estábamos esperando a ganar la presidencia para presentarlo. Pero pensé que servía, aunque aún es un protoproyecto, porque ni siquiera es un proyecto terminado, pero pensé que servía para ejemplificar un poco cómo los jóvenes y los más jóvenes que nosotros, más todavía, van a ver el futuro. Y ya que estamos en un foro regional, aunque sé que abarca mucho más que Centroamérica, yo quería presentarles una propuesta. No sé si me la pueden poner por ahí. Ahí está. Es una propuesta que pensábamos guardarla para cuando estuviéramos en la presidencia de El Salvador y no decirla ahorita en un foro cuando somos candidatos apenas. Esta propuesta no es sobre las obras que vamos a hacer, no es sobre las obras que hicimos, o el currículum que tenemos, o mucho menos habla de ideologías, sino que es una propuesta de que creo que ya llegó el momento de que unamos Centroamérica. Y por eso traíamos esto, que como pueden ver son los siete países que forman Centroamérica, no la República Federal Centroamericana de cinco, sino que la de siete. En ese tiempo Belice era una colonia británica y Panamá era parte de la Gran Colombia, pero ahora Centroamérica son siete países, incluyendo Belice, incluyendo Panamá. Tienen que decirse, ya se volvió loco, ¿verdad? Pero la realidad es que, piensen una cosa, si nosotros no hacemos esto, porque es posible que no lo hagamos por las diferencias que tengamos, es posible que no lo hagamos porque vamos a decir, no, es imposible, no se van a poner de acuerdo los presidentes o los congresos de cada país. Es más, ni siquiera probablemente se puedan poner de acuerdo las sociedades civiles de cada uno de los países que integrarían este proyecto. Pero si no lo hacemos nosotros, yo les apuesto, les apuesto que la Generación Z lo va a hacer. Porque para ellos, las divisiones que crearon hace 200 años ya no significan nada. Los pleitos que hicieron las oligarquías de Guatemala, con la de El Salvador, con la de Honduras, y que se pelearon y se dividieron, ya no significan nada. No debería ni siquiera significar nada para nosotros. Pero para, ya no se diga para los milenios, pero para la Generación Z, créanme que las divisiones que hicieron que Centroamérica no fuera un solo país, sino un montón de protostados, casi todos fallidos, ya no significan nada. Entonces, si nosotros no hacemos esto, lo van a hacer ellos. Y está muy bien que lo hagan, pero no será bueno que les dejemos el camino un poquito llenado. Tal vez no logremos el proyecto completo, pero logremos al menos una integración aduanera, tal vez logremos fronteras abiertas, o alguna especie parecida de comunidad de naciones, así como la Unión Europea. Bueno, la fuerza de una Centroamérica unida. Si uniéramos Centroamérica, tuviéramos un país de 560 mil kilómetros cuadrados. No es mucho, la verdad. Es solo el 1% del territorio mundial. Es el 1%... Ese es un wallpaper de alguien. Perdón. Ahí está. Es el 1% del planeta. 50 millones de habitantes. Tenemos todo el monopolio del acceso del Océano Atlántico al Pacífico y viceversa. Es decir, cualquiera que quisiera construir otro canal seco o mojado, lo va a tener que construir en algún lugar de Centroamérica. Es decir, Centroamérica es la única vía geográficamente posible para pasar del Océano Atlántico al Pacífico. La otra es ir a dar la vuelta a la Tierra de Fuego. Pero no creo que quieran hacer eso. Como pueden ver, está largo el camino. Entonces, básicamente, la posición geográfica es única en el mundo en comparación a todas las posiciones geográficas. O sea, tendríamos básicamente la mejor posición geográfica del mundo. Además, los productos de exportación que pudiéramos enviar a todos los países serían más diversos. Podríamos tener productos médicos, productos tecnológicos, agrícolas, ropa y textiles, banques de servicios, industria de naranja, bebidas, alimentos. Y ojo, estas son las industrias que tenemos ya. No estamos hablando de las que pudiéramos crear si lo hiciéramos, sino de las que tenemos ahorita, sin hacer nada más que unirlo. El PIB sería inmediatamente, sin haber hecho nada, sin haber trabajado nada, sin haber movido un dedo, más que sumar las partes, tenemos un PIB de 238 mil millones de dólares, o sea, la quinta potencia de Latinoamérica. Además, seríamos la economía número 45 en el mundo. Muy por arriba de países que admiramos ahorita. Y en el 1% del territorio mundial, tenemos el 8% de la biodiversidad del planeta. Es decir, tenemos 8 veces más de lo que nos debería tocar en valores porcentuales. Es decir, seríamos el lugar, esto parece exagerado, pero es cierto, seríamos el lugar número uno del mundo en biodiversidad, por kilómetro cuadrado. 144 áreas protegidas y 124 parques naturales. Y esa es la fuerza de construir el futuro. Y si luego, teniendo ese poder, pudiéramos invertir en lo que nos hace falta, en lo que realmente toca el corazón, el corazón, la mente y el estómago de todos, de nuestros jóvenes, de nuestras mujeres, de nuestros niños, de nuestras comunidades, de todos, de nuestros adultos mayores. Y pudiéramos invertir en educación, en seguridad, pudiéramos invertir en transporte y logística, en negocios, en turismo. Tuviéramos las ruinas de Guatemala, las playas de El Salvador, los bosques de Costa Rica, los lagos de Nicaragua, las islas de Honduras, el canal de Panamá, en una sola nación. Y con eso, resolver nuestro problema de migración, que es el problema más grande que tenemos varios de los países de Centroamérica. Y entonces, a mucha gente le interesaría invertir en un proyecto como este. Uno de ellos, uno de nuestros mayores socios, serían los Estados Unidos. Porque uno de los problemas que ellos tienen más grande, es la migración de Centroamericanos desde allá. Pero si tuviéramos una nación fuerte, más fuerte de lo que nos imaginamos, entonces, pudiéramos evitar la migración y la fuga de nuestra riqueza más grande, que es nuestra gente. Incluso, ya tocando a proyectos específicos, los nombres son irrelevantes. Eso es un ejemplo de un nombre, como las oficinas regionales centroamericanas, para poder tener una atención directa a todos los centroamericanos, desde la punta de Guatemala hasta la punta de Panamá, en iniciativas de inversión, en oportunidades de estudio, especialidades. Tal vez la oportunidad de estudio esté en Nicaragua, tal vez no esté en El Salvador, o tal vez esté en Honduras, tal vez no esté en Nicaragua. Residencias temporales o permanentes, de repente yo tengo que ir a vivir a Costa Rica, porque quiero estudiar allá. Voluntariados y ayudas, de repente la gente que vive, si queremos ayudar a las zonas indígenas de Guatemala, las podemos ayudar, pero no solo desde Guatemala, sino que podemos hacer contingentes de voluntarios, desde Panamá, desde Costa Rica, desde Nicaragua, desde Honduras, desde El Salvador y desde el mismo Guatemala, y desde Belice, y entre todos poder apoyarlo. Si quisiéramos, y gracias a una pausa en la presentación, si quisiéramos combatir el narcotráfico, no tuviéramos que combatirlo, el narcotráfico de Guatemala, con la policía de Guatemala, sino que tuviéramos la policía de Panamá, la policía de Costa Rica, la policía de Nicaragua, la policía de Honduras, la policía de Guatemala, la policía de El Salvador, la policía de Belice, los ejércitos de todos los países, más de medio millón de efectivos, para combatir el mismo narcotráfico que tenemos ahorita. Pudiéramos ver el turismo, los negocios, el comercio, los servicios, las innovaciones, si una innovación que se descubre en Nicaragua, inmediatamente sería una innovación de la nación centroamericana. El emprendedurismo, el co-working regional, pudiéramos estar desarrollando, si íbamos a hacer una película, pudiéramos estar grabando en El Salvador, y haciendo los efectos especiales aquí en Guatemala, que tenemos excelentes desarrolladores de efectos especiales, y pudiéramos tener actores de Costa Rica, y pudiéramos estar grabando los paisajes de Panamá. Solo en educación, ahorita los sistemas educativos de nuestros países ya son obsoletos, todos los sistemas educativos de nuestros países son obsoletos, le estamos enseñando a nuestros jóvenes, al bono demográfico, a nuestro bono demográfico, nuestra mayor riqueza, ya quisieran los europeos tener la cantidad de jóvenes que tenemos nosotros. El problema de los países desarrollados es que para mantener a su población mayor, necesitan jóvenes que estén trabajando, porque los gobiernos ya se gastaron los ahorros de pensiones, casi todos los gobiernos, bueno, todos los gobiernos del mundo se han gastado los ahorros de pensiones. Entonces, para mantener a su población mayor, necesitan jóvenes, los cuales puedan producir para mantener a su población mayor. Ellos están dando bonos ahorita a las familias para que tengan hijos, y nosotros en nuestros países tenemos tasas de natalidad increíbles y generalmente le asociamos a algo negativo. Y decimos, ¿por qué las tasas de natalidad son tan grandes? Claro, son negativas y no las aprovechamos, pero son súper positivas y las aprovecharíamos. Es más, invirtiendo en primera infancia, pudiéramos convertir nuestros déficits en superávits. Me decía alguien de la UNICEF, que nosotros debemos de ser los intermediarios para que nuestros niños puedan prestar dinero. Y le decía, ¿cómo es eso? ¿Cómo que los niños van a prestar? Nosotros vamos a hacer los intermediarios para que los niños presten dinero. Sí, me dice, porque todos los préstamos que nosotros estamos haciendo ahorita, lo van a pagar nuestros niños. No lo vamos a pagar nosotros. Nosotros prestamos ahorita 20 años y lo van a pagar nuestros niños. Entonces, si ellos van a pagar la deuda, pues no sería lo justo que el dinero fuera invertido en ellos entonces. Es decir, que ellos nos sirvieran de alguna manera, que nosotros sirviéramos de alguna manera como intermediarios entre los bancos y los niños para nosotros poder prestar dinero en nombre de ellos, invertirlo en ellos ahorita, en primera infancia, ahorita que tienen tres meses, tienen un año, para poder invertir masivamente en educación. Y cuando ellos tengan 18, 19, 20, 25 años, ellos van a poder sentir los frutos de la inversión que hicieron con el préstamo que ellos van a tener que pagar de todos modos. Pero la diferencia es que ahorita estamos prestando para que ellos paguen, pero lo estamos prestando para que nosotros gastemos. Es un poco injusto, ¿no? Lo correcto es que si ellos van a pagar los créditos, que por lo menos entonces los créditos sirvan para ellos. Y uno de esos es inversión masiva en educación. Por lo tanto, nuestro bono demográfico, ese, para decirlo en centroamericano, ese montón de jóvenes y niños que tenemos, que no lo tiene Europa, no lo tiene Estados Unidos, no lo tiene Japón, no lo tiene ningún país desarrollado, si nosotros le invertimos cantidades nunca antes vistas en educación, vamos a tener la próxima generación, nos convertiríamos en una potencia mundial. Porque no solo seríamos un país de 50 millones de habitantes, con el 8% de la biodiversidad del mundo, en solo el 1% del territorio, no solo con un PIB de 200 y pico mil millones de dólares, no solo con el canal de Panamá, y con toda la riqueza y biodiversidad, y los negocios, y los puertos, y los aeropuertos, sino que además tendríamos ese bono demográfico, eso en buen centroamericano, ese montón de niños y jóvenes con la mejor educación del mundo. Y ahora ustedes saben, lo estamos viendo aquí, ahora hay más gente conectada viendo esto que la gente que está aquí presente. Ahora con una tablet, los niños en una escuela pueden estar recibiendo clases del mejor profesor de habla hispana del mundo en ese tema. ¿Y cuánto nos costaría eso? Unas tablets y una conexión de internet de banda ancha. Pudiéramos tener, y soy seguro que muchos de esos maestros, los mejores del mundo en todos esos temas, lo harían de gratis. Y si nos toca pagarles, pues les pagamos. Pero estoy seguro que la gran mayoría lo haría de gratis, solo por participar en un proyecto de verdad, en un proyecto que pudiera ser replicado en otras zonas del mundo, porque yo estoy seguro que si nosotros decidimos hacer esto, la mayoría de regiones del mundo van a empezar a ver cuáles son sus potenciales. Y si no lo hacemos nosotros, pues lo van a hacer ellos primero. Y nosotros vamos a ir atrás en la cola. Cuando Tomás Alvaez llegó a presentar su patente del bombillo, hay discusión sobre la presentación un día antes, un día después que el que llegó a presentar la patente del bombillo. Las cosas, cuando llegan los tiempos suceden, lo haga uno o no lo haga uno. La pregunta es, ¿lo vamos a hacer nosotros o nos vamos a quedar viendo como lo hacen otros? Y luego, como siempre, a tratar de copiar 20 años después lo que otros hicieron y tratar de emularlo más o menos porque no hay voluntad política y porque la corrupción y porque las élites enquistadas en los poderes fácticos de nuestros países, pues tratan de evitar que realmente nos desarrollemos. Solo imaginen la cantidad de vías terrestres que tendríamos, además con las que pudiéramos invertir si no tuviéramos fronteras. Pudiéramos tener una calle que fuera directamente de Tegucigalpa, San José o de Panamá a San Salvador o de Guatemala a Managua, directo, sin pasar por ninguna frontera, en una autopista. Es más, no tuviera, si hay un bosque en medio, pues hacemos un highway. Tuviéramos todas las ciudades de Centroamérica conectadas y además conectadas con las ciudades de cada uno de los ahora países de Centroamérica. Y no solo las vías terrestres, sino un tren. Nos llevamos al tren de la costa, llámalo como quieran. Un tren que no solo sería el tren regional de pasajeros. También sería un tren de carga, un tren de transporte de productos para el mercado interno, para llevarlo a los puertos, para llevarlo, aprovechar los TLCs que tenemos, que están siendo aprovechados en algunos casos en un 8%, en otros casos son aprovechados en un 12%, en los mejores casos son aprovechados en un 15% o 18%. ¿Por qué no estamos aprovechando el 80% de los TLCs? Y digo 80% porque la perfección es imposible. ¿Pero por qué no estamos aprovechando los TLCs? Pero claro, construir un tren ahorita de esa forma que está ahí, que obviamente es un trazo simbólico, pero construir un tren de esa forma que está ahí sería básicamente imposible. Porque solo poner de acuerdo El Salvador con Guatemala ya hay un gran problema y luego ponerlo de acuerdo con Honduras pues ya hay otro gran problema, ya no se diga con Nicaragua, más con la convulsión social y política que hay ahorita ahí. Y luego hay que hablar con Costa Rica, y luego hay que hablar con Panamá, y luego empezamos a discutir qué más tiene economía y cuál tiene el índice de desarrollo humano más alto y empezamos a discutir las diferencias que tenemos en vez de ver qué es lo que nos une que es el 95% de las cosas. Y entonces no podemos hacer un megaproyecto como un tren que vaya por todo Centroamérica porque no nos podemos poner de acuerdo pero no necesitaríamos ponernos de acuerdo si fuéramos el mismo país. Es más, el canal seco que sería una competencia el canal de Panamá pues ambos serían manejados por nosotros. Si quiere pasar por tierra, si quiere pasar por agua, pues tiene que pasar por Centroamérica. Solo los puertos los grandes hay falta uno el puerto de Cutuco que todavía no lo hemos logrado arrancar en El Salvador después de 10 años. Parte también de la corrupción, de la desidia y de las élites en que están en el poder que lo que menos les interesa es el desarrollo de nuestros países. Pero solo en puertos pudiéramos modernizar la pesca regional, equiparla, tener capacitaciones, tener centrales de abasto y refrigeración, comercialización de los productos a nivel centroamericano. Tuviéramos puertos para cruceros, hubiera una explosión turística en todo el mercado centroamericano. Pudiéramos tener puertos con seguridad militar regional para evitar el narcotráfico, para evitar los submarinos que pasan, los narcotraficantes o las lanchas rápidas. Porque pudiéramos controlarlo todo, desde todos los puntos, con comunicación inmediata. Tuviéramos zonas libres y al final ese solo es el área de transporte y logística. Tenemos todas las demás, seguridad, migración, gestión, educación. Pero, eso, lo que les acabo de decir, es básicamente lo que seríamos, los datos que les di al principio, es lo que seríamos con solo la sumatoria de las partes. Pero si algo es con solo hacer los proyectos, esos cinco, seis proyectos, que obviamente no deben de ser cinco o seis, deberían de ser cien o doscientos proyectos, ¿a qué pudiéramos aspirar? En diez años, solo con unir Centroamérica, somos la economía número cuarenta y cinco del mundo. Pero en diez años, pudiéramos llegar a ser la economía número treinta y tres. Estaríamos arriba de Dinamarca. Arriba de Dinamarca. Compitiendo con Sudáfrica, uno de los BRICS. Sí, Centroamérica. Y eso está al alcance de nuestra mano. Totalmente al alcance de nuestra mano. Ah, sí, que la idea es loca. Sí, claro que sí, porque es diferente. Pero ni siquiera es una idea nueva. Es una idea que tiene doscientos años. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que es lo nuevo de la idea. Ah, trajo una idea de hace doscientos años. Francisco Morazán se lo pudo haber dicho. Claro, Francisco Morazán lo pudo haber dicho, porque tenía visión de futuro. Pero no es un simple discurso unionista centroamericano, sino que es el hecho de resaltar que los tiempos han cambiado tanto que ya es hora que estas cosas se puedan dar. Porque ya los jóvenes y los más jóvenes todavía más, a diferencia de los que vamos siendo más grandes y los que van siendo más grandes, ya las diferencias entre nosotros ya no significan nada. Ellos quieren desarrollo, educación, salud, oportunidades, empleo, seguridad, no quieren tener que emigrar a los Estados Unidos buscando los sueños y las oportunidades que no pudieron encontrar aquí en su tierra. Y entonces, yo estoy seguro y el punto aquí no es el proyecto en sí, porque el proyecto ya lo pudo haber dicho Morazán, sino que yo estoy seguro que si nosotros no lo hacemos y si quieren marquen mis palabras ahorita en la fecha que lo estoy diciendo, no van a pasar quince años cuando los jóvenes que ahorita de la generación Z que ahorita tienen dieciocho, diecinueve, cuando tengan treinta y cuatro, treinta y cinco años lo van a estar haciendo y nosotros nos vamos a quedar diciendo que se hubiéramos ahorrado quince años, perdimos quince años, más de los doscientos que ya perdimos. La política ya cambió, ya no piensen en sus partidos y en sus ideologías como que si todavía valieran algo, como que si significaran algo para la gente, no valen nada, no significan nada, las marcas partidarias no significan absolutamente nada, en El Salvador habían dos marcas partidarias que han gobernado, hay dos marcas partidarias que han gobernado los últimos treinta años, lanzamos un partido político en primer lugar y nos pusimos en primer lugar de las encuestas inmediatamente, no nos dejaron inscribir en nuestro partido político, nos afiliamos a otro partido político, nos pusimos en primer lugar de las encuestas inmediatamente, nos cancelaron ese partido político, nos fuimos a otro partido político, estamos en primer lugar en las encuestas inmediatamente, ellos piensan que entre nos vayan cancelando marcas partidarias de alguna manera nos vamos a caer en las encuestas, no entienden que a la gente eso ya no le importa, es irrelevante, son vehículos legales para lograr los sueños que queremos lograr, para lograr los proyectos que queremos lograr, por más que cancelen marcas partidarias no importa, no nos dejan usar los colores que queramos, no nos dejan usar los imagotipos que queremos, ocupan las instituciones para bloquearlo, ¿saben qué? no importa, ganan nuestra bandera café con un círculo morado, la gente ya no se va como antes por la canción o porque le dan un cántaro o porque le dan una bolsa de comida, incluso si vive en extrema pobreza agarra la bolsa de comida pero igual va y vota por el que quiere votar, entonces la política ya cambió, claro, hay gente que no lo acepta por eso es que no tenemos el 100% de las encuestas, hay gente que todavía no lo acepta, hay gente que todavía quiere vivir en el pasado, pero yo les hago una pregunta que se les dice a una persona de una de las gremiales más productivas e importantes en El Salvador, del sector privado, nos ha ido bien en la forma de pensar que hemos tenido hasta ahora, porque si no se ha ido bien, bueno, yo me callo pues, no se ha ido bien en la forma de pensar como estamos hasta ahora, ¿en qué? no se ha ido bien en algo, no se ha ido bien en seguridad, no se ha ido bien en educación, no se ha ido bien en salud, en oportunidades, en reducir la brecha de desigualdad, en reducir la pobreza, en crecimiento económico, en competitividad, no se ha ido bien en algo, en nuestra infraestructura, en transporte público, en algo, no se ha ido bien en algo, no se ha ido mal en todo. Y una de las personas más inteligentes que ha tenido este mundo, Albert Einstein, dijo que definición de locura es pretender hacer lo mismo de siempre y esperar un resultado diferente. Esa es la definición de locura, querer hacer lo mismo que hemos estado haciendo en los últimos 200 años y esperar un resultado diferente. No sería un poco más cuerdo probar algo diferente y ahí sí esperar un resultado diferente. Eso sería lo cuerdo. Lo otro es la definición de locura. Y de nuevo, si nosotros no lo hacemos, pues lo van a hacer los jóvenes porque ellos no están anclados en las ideologías del pasado obsoletas, no están anclados en los intereses de grupos, no están anclados en la partidocracia o en los bipartidismos, sino que ven lo que es práctico, lo que es inteligente, lo que es innovador, lo que es nuevo, lo que está bien y lo apoyan. ¿Y por qué? Porque suena bien, démosle. Entonces, pues yo sugiero que nos subamos el tren porque si no nos va a dejar. Yo no quiero verlo desde lejos, yo quisiera verlo desde adentro, yo quisiera ser parte de eso. Para luego, cuando ya está mayorcito, decir, bueno, nosotros fuimos parte de lo que hicimos algo importante, algo que de verdad valió la pena, algo que de verdad cambió las cosas. No fue un mini proyecto, ahí vamos a hacer una calle, vamos a hacer un puerto, vamos a construir un hospital. Claro, todo eso es bueno, ¿no? Pero, ¿cómo cambiamos todo de una vez? ¿Cómo nos convertimos en un ejemplo para el resto del mundo? ¿Cómo convertimos esta región de protestados todos fallidos? por una razón o por otra. Miren la crisis que está aquí en Guatemala. Ayer preguntaba cuántos partidos políticos tenían, me dicen, no sabemos. Y las elecciones son en junio. ¿Dónde están los expresidentes de sus países? En la cárcel. ¿Saben dónde están los del mío? En la cárcel. Y eso que no tenemos el mejor combate al crimen que podemos tener. Vamos a continuar eso. Albert Einstein decía que era la definición de locura. ¿Somos locos? Eso era de cambiarlo, ¿no? Despojémonos de nuestras ideologías obsoletas que ya pasaron, ya tuvieron su tiempo, en algún momento debieron haber servido para algo. Despojémonos de eso. Despojémonos de esos partidismos absurdos. Despojémonos de nuestras divisiones por nuestras diferencias que son mínimas, por Dios. Ah, que tenemos acentos diferentes, pero si en un mismo país hay acentos diferentes. Lo que nos une es muchísimo más que lo que nos separa. Y les traigo este proyecto primero para plantarle la semilla en todos ustedes, porque sé que aquí hay mucha gente importante que se puede llevar esa semilla para sus diferentes ámbitos de acción. Pero además para demostrarles de que la mejor forma de llamar a la juventud a participar no es decirle jóvenes, vengan, participen en esta política corrupta, horrible, que a ustedes les da asco y que no quieren ver, vengan y súmense a la pudrición, sino que es hacer proyectos nuevos y decir a los jóvenes sean ustedes los protagonistas de un nuevo ejemplo para todo el mundo. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.